Lo que yo quiero decirle es que necesitamos tener una actitud enfocada en qué puedo hacer distinto. ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué me equivoqué? En lugar de siempre estar pensando, es que mis colaboradores, es que mi jefe, es que mis padres, es que el gobierno, es que, es que, es que... Y no digo que esas circunstancias no existan, ¿eh? Es más, si fuera por mayoría de votos yo voto en contra. Me encantaría no tener que tomar responsabilidad. Pero la realidad es que la alternativa que tenemos para resolver los retos es enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. Incluso en lo que yo puedo hacer para aumentar las posibilidades de que los otros factores cumplan su parte. ¿Qué podemos hacer? Y aquí viene una pregunta importante. Entonces, ¿en qué necesito cambiar? Dicen que la sabiduría radica en conocer la diferencia entre qué cambiar y en qué permanecer igual. Y más en estos tiempos donde se nos enseña tanto que la constante es el cambio y definitivamente el avance tecnológico nos arrastra en una ola de cambios demasiado rápidos. La diferencia con el pasado no es que no hubiera cambios antes, claro que los hubo. La diferencia es de velocidad. La diferencia es velocidad. Y yo lo que le quiero decir es esto. ¿Sería beneficioso para usted salir de aquí hoy sabiendo perfectamente qué tiene que cambiar y qué tiene que dejar igual? ¿Sería beneficio? Ok, le parece si hacemos un ejercicio breve y yo le garantizo que al responder una pregunta que le voy a hacer al final, usted va a salir sabiendo qué tiene que cambiar en su negocio y en su vida personal y qué debe dejar igual. ¿Le parece si hacemos el ejercicio? Mira, este es muy honesto, cumple, si se atora algo viene y me avisa, no tiene problema de carácter, pero trae un problema de competencia, no domina los productos, no sabe esto, no sabe cómo tratar a la gente. ¿Sí me explico? Eso es competencia y lo puedo tener a la inversa. Es mucho más fácil desarrollar el nivel de competencia que el de carácter, porque el carácter se pone a prueba cuando nadie me ve. Sin embargo, todo lo que hacemos en lo oculto, tarde o temprano, sale a la luz. ¿Cómo se tapa una mentira? Con otra. Y con otra. Y con otra. Le habla el licenciado a su asistente, oiga, necesito el reporte tal, y ella sabe que está en un desayuno, ¿no? Para cuando llegue a la oficina, sí. ¿Ya lo hizo? Sí, ya lo hice. Y no lo ha hecho, pero dice, en dos horas que se tarda el desayuno, lo hago, ¿no? Y luego a los 15 minutos, ¿sabe qué? Me cancelaron el desayuno, voy para allá, déjame. Ay, licenciado, es que qué pena, pero lo metí en el reporte, está fallando la impresora. Está fallando la impresora. Ah, no, este, bueno, no se preocupe, ahorita que ya lo resolvemos. Y al ratito, ya le hablé al DTI, ya va a ir a revisar la impresora. Ay, Dios mío, ahora qué invento, ¿con qué le pego a la impresora? Una mentira, tapándose con otra, con otra, hasta que después va a salir a la luz, pero el desprestigio va a ser mayor. ¿Qué hubiera pasado si dice, sabe qué, licenciado, no lo he hecho. Pero si me da cuarenta minutos, lo tengo terminado. Santo remedio. ¿Me explico? Llévelo a su área. Llévelo a su área. Oye, se me está, ya hiciste esto, viste aquello, está sucediendo, traemos una diferencia acá. Vamos a hablarlo. ¿Haría usted negocios con alguien con quien no confía? ¿En quien no confía? Bueno, los demás tampoco. ¿Quiere incrementar su negocio? El pegamento de toda relación comercial, de amistad y amorosa, se llama confianza. Tengo que promover eso. Y en su gente, por favor, yo hasta le recomendaría que haga una lista de su gente y ponga características de carácter, cualidades de competencia. ¿Qué debe saber hacer y cómo debe ser? Generalmente, las de carácter son las mismas para cualquier puesto. Cumplir lo que digo en tiempo y forma y hablar la verdad. ¿Qué se necesita hacer para afrontar el miedo? Ser valiente. Ay, pues sí, pero ¿cómo voy a ser valiente si siento miedo? No, es que nos enseñaron mal sobre el valor y sobre el temor. Demasiadas películas de acción. Donde el tipo está solo contra 18, él con cuchillo, los otros con metralleta y dice, ¿por qué tan poquitos? Eso no es ser valiente, eso es ser mentiroso. Todos sentimos miedo de algo o de alguien. No sé si es Hacienda, la suegra, no, no sé quién. Pero todos sentimos, ¿no? Sentimos temor. No está mal sentir miedo. El miedo es una fuente de información maravillosa. Siempre me dice dos cosas. Huye, protégete o investiga. Si usted y yo sentimos miedo, tengo que preguntarle, ¿qué está en riesgo? Si es algo físico, me protejo. Si no es algo físico, lo que me falta es información. Tengo que investigar. A ver, piensen alguna vez que haya sentido miedo. Recuerde una vez que haya sentido miedo, yo le voy a decir por qué lo sintió. Usted sintió miedo porque pensó que algo o alguien muy importante para usted estaba en riesgo. Usted y yo somos gente. El liderazgo tiene que ver conmigo como persona. A veces creemos que podemos separar parte de nuestro ser como si fuéramos diferentes seres humanos. Y eso sería una psicopatología. La realidad es que somos uno. Trabajar en el liderazgo es trabajar en mí. Fortalecerme yo. Reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son mis fortalezas. Y cómo puedo trabajar con mis colaboradores, con mis amigos, con la gente de corporativo. Prácticamente el liderazgo tiene que ver con relaciones humanas y con ejecución. Una persona que se lleva muy bien con todo mundo, pero no tiene resultados, está en aprietos. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que está teniendo muchos resultados, pero tiene problema con la gente, le garantizo problemas de resultados en mediano y largo plazo. Porque esa gente es la que le produce los resultados. Tan sencillo como esto. Piense en un objetivo o una meta que tiene que alcanzar. ¿Ya la tiene en la cabeza? Le garantizo que no depende solo de usted. Hay alguien involucrado ahí. Y si usted y yo hacemos nuestra parte, pero la otra persona no, nuestros resultados corren riesgos. Somos seres interdependientes. Y puede haber alguien que diga, mira Rafael, a mí ese tema de las relaciones humanas y la gente, y agárrense de las manos. Pues no va conmigo, yo no estoy para eso. Le tengo una noticia. Si usted piensa así, se equivocó del lugar. Pero no me refiero a Cupro. No me refiero a su empresa. Me refiero al planeta. En este planeta, vamos a ser interdependientes desde la cuna hasta la tumba. Pero tal vez muchos de los que estamos aquí, vemos el espíritu de crisis moverse como Scrooge alrededor de nuestro negocio, pero todavía no llega. Y podemos aprender en cabeza ajena. A mí me encanta que hoy vamos a escuchar historias de éxito. Y casi, casi le firmo, sin haberlas escuchado, que estas historias de éxito tienen adversidades. Tienen lo que muchos llaman fracasos, descalabros. Porque para que algo sea exitoso, tiene que haber enfrentado una adversidad. Y creo que estamos en esa oportunidad de despertar, levantar, reconocer las capacidades que tenemos y que tiene su gente. ¿Qué pasa si dejamos a un bebé? Olvídese, ni siquiera un bebé. Un niño de cuatro o cinco años lo dejamos solo. Va a morir. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos interdependientes. Los éxitos en el trabajo dependen en mucho de qué tan buena relación tenemos con colaboradores, con clientes internos, clientes externos, proveedores. ¿Cómo nos llevamos con nuestro jefe? ¿Cómo estamos con nuestros clientes? En la vida, somos felices en la medida de nuestras relaciones y la satisfacción de ellas. No sé si usted se había puesto a pensar, pero los parámetros de sanidad mental de alguien están relacionados directamente con cómo son sus relaciones. Cuando creemos que a alguien le falta un tornillo o le sobra una tuerca, lo decimos porque no se está relacionando bien con los demás. Las relaciones humanas son fundamentales. El problema es que vamos por la vida en esta vorágine de trabajo, acción, compromisos, cumplimientos, América Cruz Azul, todas estas cosas que nos absorben la vida y se nos olvida lo más importante. Conocerme a mí para poder relacionarme mejor. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de esto y cuándo lo recordamos? ¿No es cierto? Cuando suceden eventos en los que tenemos la posibilidad de perder a un ser querido, o cuando yo soy el ser querido que otros están perdiendo, ahí reflexionamos y nos demos cuenta de lo que es importante. Ahí es cuando empezamos a recordar que en la vida lo más importante son las personas. Yo no he conocido a una persona que en su lecho de muerte esté pensando, ¡Chin! ¿Qué pasó? No le di de comer al perro. Sí, ¡ay! No le chagua a las plantas. Esas plantas por las que tanto nos regañan a veces, yo no les digo, pues yo ni la pedí, ¿no? Pero bueno. O que secretaria, si estuviera en esta circunstancia, diría, ¡ay! Avísenle a mi jefe que la nota de remisión está en... ¡No! O hubiera abierto otra sucursal. ¿Saben qué pensamos cuando estamos ahí? En gente. En seres queridos. En personas que amamos, en personas que extrañamos. ¿Por qué esperarnos hasta que suceda algo así? La invitación de esta noche, ¿sí? Esa que no tengamos que llegar a esto. Fíjese. ¿Qué es lo que hace que una persona aplique algo que quiere aplicar? Y se llegó al conocimiento de que en un grupo como el que estamos hoy, usted y yo escuchamos una idea y decimos, pues yo la quiero aplicar. Es más, me gustó, la voy a aplicar. El 8% lo hace. 8 de cada 100. Que lo quieren hacer. Si esa persona, además de desearlo, lo escribe, subía niveles del 15. Si aparte de escribirlo, lo habla, ya estamos hablando de 28, 30. Sigue siendo un porcentaje muy bajo. Pero si esa persona se pone de acuerdo con alguien más para hacerlo juntos, o para rendirle cuentas, sube al 83% el cumplimiento. Rendición de cuentas. Pero somos una cultura, ay Dios mío, benditos nosotros mexicanos, que no queremos rendir cuentas a nadie. Ni a la esposa, ni al esposo, ni a Hacienda, ni al jefe. No queremos rendir cuentas. ¿Cómo le voy a rendir cuentas si este tiene menos experiencia que yo? Pues sí, pero es tu jefe. Sí, pero no tiene ni 30 años. Es que ese no es el punto. Es que yo necesito rendir cuentas. Va a incrementar mi nivel de ejecución. Y si usted, esa autoridad, tiene que establecer un sistema de rendición de cuentas. Ahora, oye Rafael, no que no controláramos todo. No, vayas a lo básico. Proyectos, avances, mediciones, ventas. ¿Sí me explico? Pero todo lo demás, que la gente lo haga dentro de nuestros parámetros políticas, límites económicos, presupuestales, como quiera. Pero dar seguimiento. Segundo ejemplo. Quiero aclarar, este ejemplo es inventado. Llego a casa, entro, y le digo a mi esposa, hola, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo quieres que esté? Pues, contenta, ¿no? Así que fácil, ¿verdad? Tú muy a gusto viajando a la tele, y yo aquí, las niñas que no hacen caso. Es inventado. Sí, no, no vayan a creer que cual... Bueno, lo vi en una película, pues. De las mismas que ustedes y sus papás rentan. ¿Sí? El mismo Netflix, pues. Ok. ¿Por qué estás de mal? Es por los niños. O, Rafael, si yo tuviera más dinero, puf, yo haría maravillas. Mi vida sería otra. Los tres ejemplos que le estoy dando hablan de gente con mente de esclavo. A ver, ¿por qué? Un esclavo, en los tiempos de la esclavitud, era el que dependía de su amo. ¿Cierto? Si el amo le dice, quiero que ordeñes la vaca a las cuatro de la mañana, él la tiene que ordeñar a las cuatro. Punto. El amo ordena, el esclavo ejecuta. Yo no me imagino un esclavo diciéndole, a las cuatro, oíganme, no. Es muy temprano. Hasta la vaca está dormida. O sea, y dice, y vaya manera de despertarla. A ver, ¿a usted le gustaría ver algo? Dices, no. No se estén imaginando cosas, por favor. Quítate, quítate. No, el esclavo obedece al amo. Punto. Ya, no hay de otra. Porque el esclavo, y esta es la palabra clave, depende de su amo. ¿Cierto? Y entonces, si él depende de su amo, ¿qué necesita que pase para que sea libre? Pues que el amo le dé carta de libertad, que el amo se muera, o que el amo se vuelva buena onda. Entonces, él es víctima. Y si es víctima, y realmente cree que es víctima, por culpa de otro, siempre va a responsabilizar a su amo de sus fracasos. Y entonces, ¿por qué caemos en actitud esclava? Porque si yo creo que soy víctima, y no tengo resultados, no es por mi culpa. Entonces, soy inocente. Punto que le quiero decir. El temperamento es una tendencia, no es un determinante. ¿Pero qué es una tendencia? Imagínese que vamos a salir a carretera. Tiene usted su auto, vamos a tomar carretera, pero están desalineadas las llantas de su vehículo. ¿Qué pasa cuando está desalineado? Si yo suelto el volante, el auto se va a ir hacia un lado. ¿Estamos de acuerdo? El temperamento es idéntico. Si yo dejo mi temperamento fluir libremente, va a tener una tendencia hacia la extroversión, hacia la introversión, hacia las personas, hacia actividades. Pero vamos usted y yo en carretera. Mi auto está desalineado. Tiende a la izquierda. Quiere decir eso, que si hay una curva a la derecha, ¿estoy destinado a salirme? No, porque aunque mi auto tiende a la izquierda, yo traigo el volante, pero necesito hacer más esfuerzo en las vueltas a la derecha que a la izquierda. Ese volante es el carácter del que vamos a hablar más adelante. No estamos destinados a salirnos de la carretera a menos que soltemos el volante. El temperamento es nuestra parte genética, marca una tendencia, pero usted y yo seguimos siendo el chofer. Y esa tendencia, por supuesto que va a salir a la luz, nos va a afectar y nos va a ayudar o a estorbar. Si la vuelta es a la izquierda y yo tengo ese temperamento, la doy fácil. Si el giro es a la derecha, voy a tener que hacer más fuerza. porque está modificando lo que hace, pero no su forma de pensar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Es como año nuevo. ¿Quién ha dicho? Me cae, que ahora sí voy a hacer ejercicio. Es más, en diciembre paga por adelantado un semestre del gimnasio para obligarme a ir. Pero ¿sabe qué piensa? Piensa, alucino el ejercicio. Es nocivo para tu salud. Duele y sudas, ¿qué tiene de bueno eso? ¿No? Pero está cambiando lo que hace y paga la inscripción por adelantado. Pero cuando suena el despertador a las cinco de la mañana, dice, ay no, no puede ser. Después de todo lo que trabajé ayer, me merezco un descansito. Y ya pasé cincuenta años sin hacer nada. ¿Un día más qué? ¿No? Y se va repitiendo. Tal vez al principio sí hubo un cambio, pero ¿qué pasó a los quince días? ¿Sabe qué pasa al mes? Miren, tengo una membresía de un club, vara, vara, se los paso. ¿No? Pero de pronto le da un infarto, sobrevive y el doctor le dice, si no sales al menos a caminar cuarenta minutos diarios, se está acelerando en la cuenta regresiva. En el momento en que deja de percibir el ejercicio como algo que debería ser y se vuelve un factor que le puede prolongar la vida, empieza a hacer ejercicio. Empieza a tener resultados, baja su colesterol, bajan los triglicéridos y ¿sabe qué es lo que sucede? Al rato está presionando a su familia. ¿Cómo no es posible que no hagan ejercicio? Porque cuando cambia mi manera de pensar, todo cambia. Y mi reto, mi invitación hoy es en darle varios modelos mentales, varias maneras de ver su liderazgo que generen una acción pero un resultado distinto. Me gustaría preguntarles y es algo que no suelo hacer mucho pero le voy a pedir que levante su mano. Quien considere que estamos viviendo o entrando a una crisis. Los que consideren que estemos viviendo, no me refiero a su casa, me refiero al país. Ahí sí, mejor no pregunto. Sobre todo ahora que veo que la mayoría vinimos con la esposa y podemos generar una crisis de corto plazo inmediato. El tema crisis es un tema que me parece a mí fundamental y creo que necesitamos regresar un poco al diccionario. Hace un par de años me tocó con una empresa, estaba con el director y los gerentes en un coaching grupal revisando unos retos que tenían y estaban hablando de que estaban viviendo una crisis y les hice una pregunta y la pregunta fue ¿cuánto tiempo llevan en esta crisis? Uno de ellos respondió de inmediato y dijo ¡Uy! Como dos años y los demás se rieron y le dijeron dos años son los que tienes tú aquí o la crisis llevamos más y entonces les compartí lo que quiero platicarles a ustedes una crisis por definición es un lapso breve en la que una situación es llevada a un extremo un periodo corto en el que una situación llega a su máximo cuando lamentablemente en el hospital llegamos a terapia intensiva estamos en crisis pero si uno permanece demasiado en terapia intensiva ya no es crisis es el estado en el que se encuentra la persona ¿estamos de acuerdo? una crisis si tiene mucho tiempo por definición no es crisis es una forma de vida o si me voy al trabajo es un estilo y cultura de trabajo pero eso tiene repercusiones muy fuertes en cómo resolver los problemas si usted y yo necesitamos perdonar o que nos perdonen ok pero cómo evitar caer en eso es muy sencillo vea a las personas las relaciones importantes suyas como si fueran una cuenta bancaria dice si por eso me cae sé pero no sabía de la deudota que traía no no vea a los demás como si fueran una cuenta bancaria las relaciones importantes para usted como si fueran su cuenta bancaria cada ser humano imagínese que yo voy al banco está el cajero quiero sacar dinero y no me lo da son horas hábiles y digo ahí está el gerente voy con el gerente y le digo oiga su maquinita no sirve no me da dinero que extraño le acabamos de poner una carga déjeme acompañarlo viene el cajero me dice señor Ayala ponga su NIP pongo mi NIP si ¿cuánto quiere retirar señor Ayala? cuatro mil pesos cuatro mil ajá señor su saldo es de tres mil quinientos ah sí ya sé como que ya sabe sí ya sé pero yo necesito cuatro mil es obvio que el que está mal soy yo porque es muy sencillo en una cuenta bancaria no puedes retirar más de lo que has depositado ¿cierto? con las personas también ay es que este grupo de colaboradores no me apoya es que mis hijos no me apoyan es que tal no me respalda no trae saldo simple necesito depositar porque los seres humanos retiramos hasta sin darnos cuenta dice oye yo nunca le he perjudicado mucho no la pregunta no es esa es cuánto he depositado alguna vez usted y yo en el trabajo un jefe nos pidió que nos quedáramos extra que hiciéramos algo extraordinario y lo hicimos y le garantizo que no lo hicimos por la empresa lo hicimos por esa persona y hasta lo vimos como una oportunidad de agradecerle ¿alguien ha vivido esa experiencia? es porque esa persona nos depositó nos dio oportunidades nos escuchó nos respaldó entonces tiene saldo si yo estoy evaluando gente para contratarla para un puesto y alguien me dice que se la sabe de todas todas ingeniería ingeniería religión mi abuela era se llamaba Rosario por eso le pusieron Rosario y se la sabe de todas todas si no me interesa porque no tiene deseo de aprender yo no estoy buscando y nadie estamos buscando a alguien que sepa todo buscamos que cumpla un perfil mínimo con conocimientos fundamentales en cierta área y deseo de aprender de preguntar porque cuando la taza está llena no entra más y tenemos un problema que muchos sustentamos nuestra estima y nuestra seguridad en sentir que tenemos la razón o que sabemos bueno lo primero que tengo que pensar es que puedo hacer esa es la pregunta más proactiva que el ser humano se puede hacer que puedo hacer que otra cosa puedo hacer que más puedo hacer esa pregunta nos enfoca en un área de responsabilidad le voy a decir cuál es la peor pregunta que nos hacemos los seres humanos lástima que la inventamos ¿por qué a mí? ¡ay! ¿por qué a mí? esa pregunta nos lleva al rol de víctimas de inmediato ¿estamos poniéndonos en alguien quebró mi frasco? aparte es una pregunta que no tiene respuesta correcta dígame cuando una persona que cuando nos hemos preguntado ¿por qué a mí? hemos encontrado la respuesta correcta Rafael Ayala es motivación a la conciencia ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? a la conciencia ¿por qué a mí? a la conciencia